por qué expresamos las cosas con porcentaje imagínate que echamos una zonita para ahogar sol y yo y él mete 4 de 20 y yo meto 6 de 10 ¿Quién ha jugado mejor? ¿Eh? No, mira ¿Cómo comparo yo? Si él ha tirado 20 tiros y ha metido 4 y yo he tirado 10 tiros y he metido 6 ¿Cómo comparo yo? ¿Cómo se calcula el porcentaje? Un porcentaje es una fracción Se pone la fracción multiplicada por 5 En general un porcentaje es una parte entre un total por 100 Yeah Por eso se llama porcentaje Lo que pasa es que se aburrieron ¿Vale? De multiplicar por 100 Entonces dijeron, vamos a multiplicar 4 por 100 400 entre 20, 20 Y en vez de poner 20 partido 100 Pusieron 20 Los dos ceritos y las rayitas de partido Eso quiere decir 20% O lo que es lo mismo 20 partido 100 Tú dirás, 20 partido 100 ¿De dónde sale? Tú imagínate que yo pongo esto Y le quiero poner aquí un 100 ¿Qué número tendría que poner aquí? Un 20 Por eso se escribe Entonces en vez de poner 20 partido 100 20 partido 100 Dije, no, yo me he hartado ya Yo pongo barra 2, 0 Y ya está Lo mismo ¿Cómo he tirado yo? ¿Qué? No Vamos a hacer la mía Obviamente Yo soy mucho mejor que Pau Gasol Todo así ¿Eh? Ahí está, mira Entonces esta fórmula Que es parte total por 100 Se puede expresar de tres maneras Según lo que queramos calcular El porcentaje es La parte Entre el total Por 100 Pero Puede ser que me den El porcentaje y el total Y yo quiera calcular la parte Si quiero calcular la parte Hago el porcentaje Por el total Y lo divido entre 100 Ejemplo Vamos a hacer un ejemplo doble Vamos a suponer que En mi clase hay 20 personas Y 8 Son chicos ¿Cómo calculo el porcentaje de chicos? Pues sería 8 entre 20 Por 5 Yo prefiero dividir 100 entre 25 Por eso 40 ¿Vale? O sea que hay un 40% de chicos en la clase Pero Te lo pongo en el revés Te pueden decir En mi clase hay 20 personas Y el 40% Son chicos Para calcular el número de chicos que hay Tendré que hacer El 40% De 20 O ¿Y cómo se calcula eso? Multiplicando el 40 por 20 Partido de 100 8 ¿Vale? ¿Vale? Ya Ya Abajo la hormona David ¿Has enterado de lo que he hecho Que es al revés o no? Si hago el porcentaje Oso entre 20 Por 100 Es 40 Y si hago el 40% de 20 Me da oso Que es el número de chicos que hay Lo veo o no? ¿Seguro? Más difícil todavía En mi clase hay 8 chicos Que representan El 40% Del total ¿Cuánta gente somos en total? Entonces para calcular El total Se hace La parte Por 100 Partido del porcentaje Si para calcular la parte Multiplica el porcentaje Por el total Para calcular el total Divide la parte entre el porcentaje Para calcular La parte se multiplica Y para calcular el total Se divide por el porcentaje ¿Vale? Ahí está El 40 Muy bien Susana Muy bien Y da 20 Que es el total de gente Que es en la clase ¿Cómo te ha quedado? Te lo explico una vez A ver si mañana te lo sabes Hay una cosa que se llama Estudiar Que es ponerse en la casa A aprenderse esto Son tres cositas nada más Tres formulitas Solo Solo Pero hay que ponerse Si no te pones Pues no Imagínate donde hay que repetir Al otro donde hay que repetir Eso depende solo de ti De nadie más Lo que tú aprendes Depende de ti ¿Vale? Y ahora ¿Vale? ¿Vale?